Nosotros le preguntamos a la consejera Alicia Espinoza Jara ¿Qué ley es la que exige eso? ¿En qué constitución política está esa ley? Nos gustaría saber ¿O qué normatividad legal existe el incremento del sueldo de la vicepresidenta? Quien respondió que los periodistas le hacemos preguntas difíciles Escuche usted atentamente y saque sus propias conclusiones qué tipo de autoridad tenemos en el gobierno regional ¿Y de los asesores también se ha de acuerdo usted? ¿Con el monto que piensan incrementar a los asesores también se ha de acuerdo? Me está haciendo preguntas muy difíciles, por favor 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 Si me dispensan contestar Escuche usted atentamente y saque sus propias conclusiones ¿Qué tipo de autoridad tenemos en el gobierno regional?